Jackie Bracamontes deslumbró en su pasarela casera con una espectacular base de modelos, preguntando a sus seguidores, ¿qué usamos para Valentine's Day? Cuéntenme cuál fue su favorito. Recibiendo elogios por su belleza y estilo, los comentarios no tardaron en llegar, destacando su mirada, figura y elección de vestuario. Los seguidores expresaron su admiración con frases como «hermosa todo el tiempo» y «bella, bella, todo te queda», mientras celebraban su encanto y carisma.